La imprudencia del peatón y conductor son dos causales de accidentes de tránsito en la libertad. Es por ello que la subgerencia de seguridad vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo viene realizando campañas de concientización dos veces por semana en puntos críticos de nuestra ciudad. Para capacitar junto a la subgerencia de seguridad vial a más de 200 alumnos pertenecientes del primer año a quinto de educación secundaria. Por supuesto, ya se nutrieron de conocimiento y ahora ya se pasa a la parte práctica para demostrar lo aprendido y también compartir esos conocimientos con los transeúntes y por supuesto con los autos que vienen dando servicios públicos y los privados también. El funcionario manifestó que son ocho los accidentes que se registran diariamente en la libertad, cifra que pretenden disminuir a través de las campañas. Sí, pues lamentablemente vemos que la imprudencia de los peatones está teniendo mayor protagonismo dentro de las estadísticas que nosotros elaboramos, consolidando todas las dieciocho comisarías, vemos que la imprudencia de los peatones está aumentando y ahora más bien lo que está bajando es la imprudencia del amigo conductor y lo que nos lleva a reflexionar como peatones y hacer el uso correcto de la vía pública, como bien verás el accidente que ha ocurrido el día domingo aquí en esta intersección ha sido por la imprudencia del peatón. Un ejemplo claro es este conductor quien no respetó el paso peatonal o la de esta señora queriendo cruzar la pista de esta manera. Claro, ese por ejemplo es una imprudencia que vemos día a día que algunos peatones imprudentes no hacen el uso correcto ni de la vía pública, no utilizan los verdaderos cruceros peatonales, cruzando en color verde, tal y como ha ocurrido con el accidente. Por querer cruzar y cortar camino, arriesgan hasta su vida y no se pueden dar cuenta que puede venir un conductor en estado de ebriedad, un conductor manejando a excesiva velocidad. De igual manera, señor, hay que usar los cruceros peatonales, le puede salvar la vida. Por ahí no se cruza. Finalmente el subgerente de seguridad vial hizo un llamado a la población en general a respetar las normas de tránsito y así evitar más tragedias. Ahora, lo que se recomienda cuando estemos aquí justamente en este bypass que es considerado un punto negro, uno de los lugares donde ocurren con mayor frecuencia accidentes de tránsito, decirle pues a los peatones de que tomemos un poco más de conciencia y pongamos en práctica nuestra cultura vial. Si bien es cierto, aquí tenemos semáforos también peatonales en donde nos indican pues en qué momento debemos de cruzar, en qué momento debemos de detenernos. Sin embargo, hay algunos conductores imprudentes pues que también hacen caso omiso a los dispositivos de tránsito que se ubican en esta zona. Además de ello, tenemos los semáforos de un solo color que significan pues de que cuando el conductor observa estos semáforos con luz ámbar de que tienen que reducir su velocidad. Gracias. 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 Gracias.